Música Soy Ariadna Cana Mackenzie, soy músico, multi-instrumentista, compositora y productora musical. Estamos en estos momentos en Guinea Ecuatorial, desde la ciudad de Bata, realizando unos talleres sobre producción musical. Y bueno, el objetivo es de un modo práctico conformar un material entre los alumnos y nosotros los profesores. También a modo de enseñanza, con otras técnicas muy diferentes a las que ellos tienen acostumbrados de realizar su música, de componer. Y bueno, estamos justamente ahora trabajando, estamos haciendo sesiones de grabaciones donde estamos dejando ya todo ese material que ellos han podido componer, esa música, entre todos, de manera colaborativa, compartiendo también roles entre sí. Tenemos mucho talento entre cantantes, productores musicales, tenemos también de base rítmica, tenemos unos bateristas increíbles, bajistas, pianistas, lo tenemos todo. O sea, yo creo que con toda esta gran suma de talentos podemos sacar un buen material. Soy Alex García Amat, soy compositor y productor y estoy aquí en Malabo y en Bata, actualmente en el Centro Cultural Español en Bata, en el taller impartiendo, coordinando y dirigiendo el taller de producción musical de la idea al oído. Es una oportunidad para las alumnas y alumnos que aquí han llegado para aprender técnicas internacionales del mundo de la producción musical, pero sobre todo también para replantearnos entre todos cómo funciona la música, cómo ha influido la tecnología a lo largo de la historia de la música grabada en la manera en que creamos y en la manera en que hacemos canciones, en la manera en que hacemos obra. Hola a todos, yo soy Kei Eiyama, soy cantante, periodista, vocalista y soy alumna del curso de producción musical que se ha impartido aquí en el Centro Cultural Español de Bata. He aprendido bastante que antes de producir hay que tener una estructura, hay que tener las ideas claras. De hecho, muy aparte de lo que es la producción en sí, hay una preproducción, luego viene la producción en sí y la postproducción. Es un proceso que nosotros como cantantes o cualquier otro músico tiene que tener en cuenta a la hora de entrar en un estudio de grabación. Porque hay factores como el tiempo, la disciplina y todo el material que tiene que utilizar para que el resultado sea más óptimo. Estamos en el Teatro del Centro Cultural de Bata y desde el primer momento que cruzamos las puertas de este recinto dijimos este es el lugar, este es el espacio adecuado para montar un estudio efímero, me encanta esa palabra. Hace ya mucho tiempo que estoy interesado en grabar en espacios poco comunes, no necesariamente en estudios de grabación ya diseñados y encerrados, sino en sitios cuyas características estéticas o también, en este caso, sonoras y también de espacio, nos permiten ser creativos de otra manera muy distinta. Así que hemos montado un estudio efímero homenajeando, esto no es la primera vez que se hace, obviamente, al ingeniero de grabación Mark Howard y al productor Daniel Lanua, que fueron socios mucho tiempo y que hicieron esto alrededor del mundo. Nosotros seguimos un poco esos pasos y creo que merece la pena, nos estamos contagiando todos de un espíritu muy especial aquí.